Mi nombre es Ruy Bersúa, vivo en Yopalca, Zanare. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Nos encontramos ubicados en la unidad funcional 7, sobre el puente del río Charte. Trabajo como inspector CISO. Mi trabajo consiste en velar por la seguridad y salud de los trabajadores, encaminado siempre en evitar los accidentes y enfermedades laborales en nuestro frente de trabajo. Yo como profesional y con mis conocimientos y mi experiencia le aporto a que a diario las actividades que realicemos todo el personal lo haga de una forma segura, siempre encaminados en la integridad física de los trabajadores y ayudando para que estos trabajadores, así como salieron a diario de sus casas, nuevamente regresen a sus casas sin ninguna lesión y sin ningún incidente. A mí me llena de satisfacción hacer parte de este gran proyecto como es el corredor vial Villavicencio Yopal. Gracias por ver el video.